un saludo tengan todo desde aquí desde la isla fría es Lolo TV show quien te habla quien te explica quien te informa de que Chicho, Chicho es mutanga si Chicho es de mucho gusto Chicho está haciendo un llamado a los reggaetoneros si que salgan a defender al micha porque ya son muchos los que están tirándole al micha primero Silvito después el enano después Silvito y ahora Aldo hasta cuando ahora son los reggaetoneros los que tienen que apoyar a micha mi gente vamos allá vamos a ver a mucho gusto Chicho que fue lo que dijo aquí están las declaraciones de Chicho vamos allá te voy a hablar de mi punto de vista de mi punto de vista de la tiradera de Aldo y en micha pues en qué día para qué te metas en esto si me están tirados no vas a hacer que te tiren y saca tú chillando goma si me tiran tirando goma tírenme pero bueno mi punto de vista mi punto de vista donde está el género el género los amiguitos tuyos donde están donde está el apoyo al micha donde están los reggaetoneros donde están los amiguitos donde están a ver apoyen donde está el apoyo los amiguitos del micha no necesitamos apoyo que el tanque del tanque pero dónde están a ver dónde están en la vía real el micha se está defendiendo a capa y espada ya son tres ya son tres lo que le han tirado al micha ahora a ver que que reggaetoneros se suma porque ellos le han tirado a todo el mundo el tan suelto y sin vacunar están como gavete donde están donde están no te quedan a lo que tiró micha no te quedan a lo que dirán micha y lo que estoy viendo putería sacan el paso a hacer los locos que los puestos de rinda lo fuerte no eres el guillán los puestos están tirando a tal vez que si tortillero que era la falta de respeto lo que hace que no se pasa lo que nos divertimos y nos ponemos ricos porque va a pagar lo que va a pagar pero de lo que dicen ellos también dónde está vamos un reto de toda de otra 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 de la reunión esa misma la de milano me la de milano me la no me mola no mola no me gusta el ano también bote se agotó ese caballero otra sea que cojones de bote se el unión está en la fuerza bien bote se ya dirá era es lo mismo pero los reggaetoneros directamente tiran la piedra y se esconden todo el mundo en la parte del taller el general del taller todo el mundo escondido a la pregunta para qué se maten a eso mi punto de vista te van a echar yo sé que cuando me echen a mí yo suelto el pin pero que tienen un descaro formado de pinga y el tremendo descaro este es el momento de que los reggaetoneros los de vergüenza de verdad tienen que apoyar a micha que se ponen tiran coges y de todas maneras todo va a quedar en casa y todo va a quedar en en entretenimiento ok pues se fue el último que cogió ahí o por tirar una piedra entienden me chávez muranga está puesto contigo sigue puesto contigo tienen que lo tienen que lo loco eso inflar sí 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 tú 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 te lo deje por ti yo sé que navega si tú tú es de rosa cuando una bomba de bring a TV sí 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 ramos de eventos où aquí ahora mismo la de la de la de fuertón y si no hay chismes no hay brazos no hay nada y yo lo que digo es la falta de respeto más nada si no fuera falta de respeto bueno que se tiren pero respetuosamente no es que se tiren ahora falta de respeto ah eso sí está feo pero bueno es algo que donde yo veo ahora que no veo al otro que dios no veo que esta papá 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 voten si los rejetoneros que rapean que están duros usted se tiene problemas con un enemigo fuerte son muy pocos son muy pocos son muy pocos son muy pocos lo que te dicen esto aquí muy poquito muy poquito lo que dicen esto aquí es posiblemente esto es lo que le está pasando a micha no que mira cuántas le han tirado se invito el enano y aldo solo contra el micha puede ser que alguien esté sacando algo que está escribiendo pero hasta ahora no ha salido nadie no entonces eso es lo que te está explicando chicho cuando hay un enemigo fuerte mucha gente se esconde donde están donde están donde están los rejetoneros tan de viaje está huyendo está huyendo está huyendo yo pero yo pero yo pero yo espero que estos amigos míos todos los rejetoneros no hablo sin excepción hablo de todos los rejetoneros se voten se voten ahora mismo el fuertón hecho que respondió a michael el otro consorte se quedó en el video callado yo espero no tirar ahora el fuertón y el consorte echándolas que lindo ahora mismo es el michael y su resto echándola ahí a esa gente ahí los ojos tanqueso con los ojos tanqueso de acá cola a la amba a la amba para de la ya para mí a la mierda bota de también ee y su otro también chaca bota también de pilar de bota también ee talle bota también estos todos los rejeton le nieve tú con tu melodía bota también que te guste el broma también bota también bota ese jonki a que te ha dado el jonki el mío bota también sería bueno sería bueno que todos estos re todos los rejetoneros se unieran y si se fueran contra el contra equipo o contra el rap y esto sería una una sería un entretenimiento tan grande pero tan grande que el movimiento latino tiene que mirar para cuba rápido rápido tiene que mirar y te que te ayudo en hacerte un video con un teléfono porque no había visto el video fururu furará yo no había visto el video te hicieron un tema el video con un teléfono me está ayudando ¿en qué te ayudo? ¿en qué te ayudo? ¿en qué te ayudo? yo soy el que te voy a ayudar a ti yo soy el que te voy a ayudar un video con un teléfono te ayudo con eso y ya le subo en tu canal para que se vean para que nada más lo vean entre mi gente que lo suba en el canal de él para que lo vean 40.000 gente y pues con un medio eso es ayuda pero me ha ayudado ¿en qué te ayudo a ti? ¿qué? ¿qué? en talla veo veo al nero echando veo al nero echando pero votense ¿qué? ¿cómo voten? ¿qué? ¿qué cosa? ¿qué? ¿qué? ¿qué cosa? que vengan todas las perechas a mí no me tiran ni miren para el lado de acá que yo no rapeo lo mío es tirar plomo cuando me complejo pero de mi hijo ellos y ustedes deben estar de acuerdo conmigo ellos están ahora callados etiqueten a Mitcha y salgan ahí a la defensa de Mitcha ahí ¿qué cojones es? talla de nuevo aunque sea hablando aunque sea hablando oye que hola estoy apoyando ahí a Mitcha que hola cuando esa talla allá se formó pero no que se queden callados que eso se ve pego ¿qué? ¿qué? a lo mejor ya están aguardaditas esas videíto ya los charros ya porque se están demorando esperen ahora el otro loco miren pero es lo que digo yo votense señores votense el insulito que me saque en el video eso no se dominó no te hayas dominó extra a ti te gusta vele te gusta vele insu votate los ojos los ojos vamos insu y insu y Mitcha pónganse ahí vamos a poner una pista ahí ustedes ustedes están duros ustedes ustedes lo que hacen de pinga votense ahí Mitcha y su resto para allá y el otro para allá después vamos a poner punto y final y vamos a ir con ganas eso de las 10 de los jardines de las 10 de las 10 hablen la pinga que hablen de cuando ustedes de hacer es ahora el momento votado aquí estamos los retoneros que salimos ayer y estamos dando palos van a bajar aquí y esta es la última que vamos a echar sigan ustedes echando como estén por ustedes para reírte un poco más a vosotros para poder hacer un poco mejor pero hasta ahí no se dan lo que van a ir para allá para hacer candela que eso es un cuento que aquí hay ley que miren mami como estoy se da ahí estoy viendo que aquí ni un pabellón aquí ni un visita aquí ni nada pero vamos a echarlo ojalá que va a echar ojalá o sea un yo tengo piedra yo me hice un coro mi chemasa me hice la salsa Carlos Manuel y su gran y el cabazo lo escondido ando ella me acaba exactamente la cabeza me hace una descarada me lo quiero me lo quiero ya pasó para decirle eso voy a mecha yo voy a ir y si este fue Chicho Chicho que está haciendo un llamado a los reggaetoneros que no se escondan que salgan aunque sea con un teléfono en apoyo a Micha ok en apoyo a Micha mi gente ustedes saben es Lolo TV Show si no lo has hecho te invito a que te suscribas que le des a la campanita para que les llegue las notificaciones y también denme un super like para que YouTube detecte y le envíe estos contenidos a más personas ustedes los mejores gracias por conectarse con Lolo TV Show bendiciones para usted y su familia nos vemos bendiciones Lolo TV Show Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.